Ya saben como es esto, like y comentario amigos para participar por este AK47 deseo nocturno casi nuevo. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy muy bien. Amigos, en el día de la fecha venimos a K-Drop y vamos a venir en búsqueda de las nuevas skins que salieron en la última caja en el CS2. Kilowatt case amigos, ya saben que salieron, salieron los Kukri Knife, muchísimas skins en una colección nueva que están increíbles. Y hoy bien tenemos en búsqueda de algunas de ellas porque ya están en K-Drop hace semanas me animaría a decir. Recuerden también a su vez gente que tienen primer link en la descripción, código el rasta, ustedes esto ya lo saben. Si no desde acá manualmente pueden poner mi código 10x101 en cualquiera de todos sus depósitos. 50 sentados gratis también es la primera vez que entran dentro de K-Drop y recuerden amigos que tienen en la descripción también link al sorteo de depositante. Como pueden ver gente, si depositaron en los últimos 30 días con el código el rasta o quieren hacerlo a partir de ahora estos dos dolly, pueden entrar en un sorteo de una faca gente de 300 dólares valor total amigos. Esto es muy sencillo de hacer, una vez ya se han depositado aprietan este botón. La forma más fácil de hacerlo, gente, es apretando este botón que ven ahí a la derecha. Se les pone automáticamente el código y con cualquiera de todos los métodos de depósito amigos van a estar pudiendo ingresar al sorteo. Recuerden que siempre deben jugar con dinero extra que no tenga ningún fin amigos y muchísima suerte a todos. También gente, códigos de oro. Estos códigos lo encuentran en el Discord de la descripción. Una vez llegan acá, bienvenida, van a códigos de páginas, aprietan esta llave para poder desbloquear, por así decir, este canal, perdón. En donde clickeando estos links pueden venir a Queiro para canjear básicamente los códigos de oro, muchachos. Una vez hayan canjeado varios, pueden abrir cualquiera de estas 20 cajas que ven acá abajo, gente, para poder retirarse los skins que les toquen, venderlos, abrir más cajas, jugar batallas, hacer básicamente lo que quieran. Y vamos a comenzar, gente, con una de las cajas que más potencial tiene, me animaría a decir, dentro del video que vamos a hacer en el día de la fecha. Vamos a poner cuatro jugadores, modo underdog. ¿Por qué, gente? Porque estamos en búsqueda del AK-47. El AK-47 blanca de la caja Kilowatt. Recuerden, este AK a mí me fascina, me encanta, me apasiona. Es la realidad, yo la quiero tener ya, si les soy sincero, porque me parece un skin excelente, muchachos. Esta caja, gente, la Alosaurus, que cuesta 7 dólares y alguito, si lo recuerdo mal, la tiene, básicamente. Así que, nada, gente, tenemos que rezar que cualquiera de los bots saque este skin y que nosotros, básicamente, nos lo terminemos llevando por haber sido lo que menos sacaron en la batalla. 15 cajas para cada usuario, muchachos. Nosotros arrancamos mal, 20 doli sacamos de sacar, metimos un por 3 sin sano. Pero, muchachos, esto es muy fácil, amigos. Solamente quiero verla al AK, por lo menos de momento. Que me toque o que me deje de tocar, lo veo complicado, gente. Esto es así. Pero, en una de esas, muchachos, yo, sinceramente, creo que puede suceder. Y, además, ahí la vieron, no sé si estaba ahí abajo, ¿ok? Además, no sé si hay otra caja que la contenga, ¿eh? De momento. Estuvo en un par de cajas del evento de San Valentín, no sé si alguno se acuerda. En las cuales ya estaba disponible ahí ese AK, estaba la P nuevo también, que no sé si seguirá. O sea, ¿por qué no sigue? Porque, básicamente, no sé si alguna caja lo contiene. Eso lo tendremos que buscar. Sí sé que hay una cajita que tiene la Zeus, que esa también iremos en búsqueda de ella. ¿Por qué? Ojo al tejo, se puede picar bastante. Bien, amigos, recta final. Últimos 4 skins que vamos a sacar. En total, me gusta lo que veo en la batalla. Sinceramente, me gustaría ganarla. Pero somos 3 los que venimos ahí a... NT gigas, me parece, muchachos, ¿eh? Yo la voy a saltear, pero sí, no, no. No había chance. No, encima, miren, Cody sí sacó algo al fin... No, que sí sacó algo. Si Zully se copaba y sacaba algo de 11 dólares más caro, estábamos ahí porque le hubiésemos ganado. Buena batalla nos mandamos, gente, sí, señor. Como pueden ver lo que les decía, gente, cajita Cerato 0.75. Y acá está el Zeus, el querido, el loco. También tenemos algunas skins nuevas, como estas azules berretas. Luego tenemos estas dos violetas que también están disponibles ya en la caja kilovatio. Y creo que no hay ninguna más, ¿eh? No la veo, además de la Zeus, obvio. Sinceramente, muchachos, voy a poner el turbo. ¿Por qué? Porque es algo bastante complicado que suceda. Que toque lo que viene a ser el Zeus. ¿Por qué tiene 0.035 probabilidades de ocurrir? ¿Me entendés a lo...? Bueno, gente, caja de 75 resultados nos dropeó 15. Poco se habla, ¿eh? Muy buen drop. 5 acá, las berretas nuevas también. Me sirve que está bastante bien el Cerato, ¿eh? ¿Qué le pasa al Cerato? No, no, amigos. Lo único que falta es que dropee, ya sabéis a quién. A Zeus, al loco, al... No lo puedo creer. Eh, amigos, ¿cómo es esto posible? Bueno, lo acabamos de cumplir, gente. ¿Qué sé yo? Se picó mal. Bueno, amigos, conseguido, me parece a mí, ¿eh? Sacar una rosada dentro de Keydrop ya me parece un montonazo. Voy a buscar rápidamente, gente, a ver si, por ejemplo, está la M4 Black Lotus. Me parece que no está todavía. El AP, no recuerdo cómo se llama. A ver, crome... No, el AP tampoco está, gente. El AP, gente, tampoco está. Así que... Creo que lo único que nos quedaría sería el AK. ¿Qué otra rosada hay? Ah, la USP. No, bueno, pero la USP ese tampoco está. Y por último, los Kukri, gente, ¿qué? Creo que no, ese tampoco. ¡Eh, Kukri Night! Hola. Miren, ya están acá, gente. Esto es lo que yo les decía. Yo creo que ahora, dentro de muy poco tiempo, ya van a empezar a cambiar las imágenes de lo que viene a ser Keydrop. ¿Por qué? Porque, uff, Kukri Feb, qué bien que estábamos. Cuento, qué bien que estábamos. Porque, nada, recuerden que actualizaron las imágenes de los inventarios de Steam, básicamente, hacia las de CS2. Muchachos, también, ahora mismo que tenemos Raptor Rage, evento del cual estuvimos subiendo algunos videos. Recuerden que por depositar y por abrir cualquiera de estas 10 cajas van a estar acumulando puntitos, muchachos. Una vez ya tengan puntos, van a unirse a evento. En esta sección ustedes pueden encontrar, gente, todo lo que viene a ser diferentes juegos para poder reclamar recompensas. En la fase del evento, por acumulación de puntos, van a estar pudiendo subir de nivel e ir reclamando cualquiera de todas estas recompensas, las cuales yo ya reclamé todas juntas en un video. Huevos de Dino, gente. Acá arriba a la derecha ven una cantidad por la cual intercambiarán sus puntos para conseguir un skin. Muchachos, esto es muy fácil, es muy sencillo. Al igual que en el cambiador. 100 puntos es el mínimo para poder intercambiar, hacia arriba, la cantidad que vos quieras, por una recompensa, un skin, un sticker, lo que sea. Y por último, muchachos, el ranking, donde si quedan en cualquiera de todas estas posiciones, gente estará llevando el premio que acompaña a esa posición, ¿no? Que se pique la vida. Amigos, yo creo que haber sacado el Zeus merece una recompensa para mí. Voy a meter 5 cajas Specialist, 70 dólares cada una, en una batallita, muchachos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente esto. Que Foxy saque cosas, que Cody saque cosas y nosotros no sacar absolutamente nada. Es por lo que tenemos que estar preocupados. Espero que Tom me se hundee. Foxy parece que está encendido. Muchachos, no tenemos que sacar nada. Recuerden que es una caja de 70 dólares. Esta batalla puede cambiar de un drop para otro. Mirate esa block. Mirate esa block. Rasta, controlate, chabón. Dale. No saques más cosas. Bien, bien. Ya estoy acayando la esquizofrenia de barra de mí mismo. O sea, imagínate. Muchachos, por favor, ¿eh? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo vamos a sacar más que todo lo que sacamos en toda la batalla? Casi en el último drop, hermano. No, gente. Mirá la troleada que me comí. El cuchillo que me perdí. Yo creo que amerita una más, gente. Pero esta vez voy a hacer algo un poquito más juguete. Vamos a ir con cuatro. Modo clásico. Aunque acabo de sacar un muy buen drop, ¿eh? Aunque haya sido un underdog, yo lo saqué, muchachos. Entre esa block, ese cuchillo, gente. Yo estoy compliquete. Pero sinceramente me tengo fe. Me tengo fe. Factory new y arrancamos bien. Bueno, mi malguardo no está mal porque arrancamos con el pie derecho, gente. Caja de 70 dólares, recuerden. Hay cuchillos, hay guantes, hay skin premium, hay de todo, gente. Por favor, con ganarla estoy contento. Te soy sincero. No le tengo miedo a la mufa, pero mira ahora. Es que era obvio. Minimal bueno, minimal bueno, minimal bueno. Y el teste está muy bien. Ok. Escuchame una cosa. ISS. Noten lo que estás, ¿eh? Perdimos. ¡Ganamos! Uf, por 3 dólares. Por 3 dólares y 3 centavos, gente, me llevo la batalla. 793 dolix. No, se picó, ¿eh? Más de un 2.5 de multiplicador. Se picó la vida. A ver, gente, ¿y tenemos el AK-47 para tirar un nubrad? Yo creería que no está disponible todavía. Es como que medio que muy pronto, boludo. Sí, no, es muy pronto. De hecho, a mí me sorprendió mucho que Kairop ya haya tenido lo que viene a hacer. Las skins nuevas tan rápido dentro de su página. Porque es una locura, gente. Es una eficacia, una rapidez de la concha a la madre. Iremos, gente, en búsqueda, por ejemplo, de este Husband Brightwater, que no está para nada mal. Esta vez el video lo arrancaré con un nubrad a la izquierda. Siempre lo arranco a la derecha, últimamente. Entre el rayito. Y que salió a la derecha, no sé qué es peor, muchachos. Increíble. Me guardo este M4 Player 2. Es buena para retirar, ¿eh? Aunque una Nightwish Minimalware creo que va a estar mejor, gente. No recuerdo haber sorteado una de esas hace poco tiempo. Vamos a ir por una Golden Coil. Me la voy a dejar a la izquierda, gente. Pero esto no me gusta nada. Ya perder Ugrades no está para nada bueno. Yo creo que ustedes, si yo lo sabemos, espero que llegue. Lo voy a tener que hacer, ¿eh? Refiero, gente, este, porque si faqueás a uno con este cuchillo, lo matás por el... Lo matás con el veneno que le dejas, muchachos. Escúchame, sin sonido, mirá, tapar los ojos. Si perdemos esto, estamos pinche. Lo aviso. Yo lo digo. Gente, 5, 4, 3, 2, 1. Y tendremos... El Ugrade. Por favor, que haya salido. Que haya un círculo verde en el medio, porque si no estamos en la calle. Bien, bien. Bien, 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 bien. Muy bueno Ugrade, amigos. Muy clutch, muy clean. Y así nos vamos completamente profite, ¿eh? Yo creo que no lo voy a dudar más. Bien, amigos, recuerden. Una vez sacan el skin que quieren, sean cajas, sean batallas, sean Ugrade, en lo que sea. Fíjense, acá lo tengo yo. Más este Zeus que se picó. Vamos acá arriba a la derecha a su perfil. Acá, amigos, vienen acá, apretan recoger gente. Y en segundos el trade, gente, llegará ya a su cuenta para poder aceptarlo. Fíjense, oferta enviada. Y poder hacerse con el skin. Bien, amigos, como pueden ver, acá ya tenemos disponible el trade. Solo tenemos que, ping, aceptarlo, muchachos. Y ya tenemos gente laca en nuestras cuentas, gente. Sí, señor. Ya saben cómo es esto. Like y comentario, amigos, para participar por este AK-47 de Zeo Nocturno, casi nuevo. Se ve muy clean. No tiene casi raspaduras en lo que viene a ser el cargador, que creo que es algo muy importante para las AKs. Solamente acá adelante falla un poquito, gente. Pero después por todo lo otro, increíble. Nada, amigos, espero que les haya gustado mucho este video, consiguiendo algún enlace de skins. Tengo el AK-47 pendiente. Creo que podríamos ir en búsqueda de ella, más que nada, cuando estén los subrades. Porque a mí esa me gusta mucho y la quiero tener. Sin embargo, tenemos el Zeus, gente, que, ping, se picó la vida. Así que ahora sí los dejo, gente. Recuerden que tienen muchísimos sorteos más similares a este para participar en videos de K-Drop. No solo eso, sino que tienen sorteos de depositantes, amigos. Recuerden jugar siempre con responsabilidad, por favor. Y hasta acá llegamos. Un saludo muy grande. Nos vemos en el próximo video. Chau.